En la madrugada del jueves, más de 200 soldados israelíes asaltaron la ciudad vieja de Nablus, matando a tres palestinos e hiriendo a varios más. Dos de los abatidos eran militantes buscados, acusados de matar a una mujer británico israelí y a dos de sus hijas el mes pasado. Una vez que el ejército israelí se retiró, volví a casa solo para encontrarla completamente destruida. Las tuberías de agua habían explotado. Subí al tejado y descubrí que la casa de nuestros vecinos también había sido bombardeada. En el centro de Nablus se congregaron multitudes para los funerales de los tres hombres, cuyos cuerpos estaban envueltos en banderas verdes de Hamas. El grupo militante palestino afirmó que los tres muertos eran miembros de su brazo armado y confirmó que eran responsables del atentado de abril. Mientras tanto, en un tuit, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió a sus fuerzas de seguridad. Nuestro mensaje a los que nos hacen daño y a los que quieren hacernos daño es tanto si tardan un día, una semana o un mes, pueden estar seguros de que saldaremos cuentas con ustedes. Desde principios de año se ha intensificado la violencia entre Israel y los palestinos. Más de 100 palestinos han sido asesinados a manos de las fuerzas israelíes, mientras que 19 israelíes han perdido la vida en ataques palestinos.